En esta lección vamos a trabajar ahora con el tema de variables. Bien, comencemos. Abrimos IntelliJ IDEA, si es que no lo tenemos abierto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir trabajando en esta clase Main. Vamos a trabajar con este mismo proyecto de HolaMundo. Vamos a dejar también este método Main, ya que como hemos comentado, es necesario para ejecutar nuestro proyecto. Bien, así que vamos a limpiar este código y vamos a comenzar a trabajar en esta clase. En la lección anterior lo que hicimos fue, por ejemplo, imprimir la cadena HolaMundo. Pero imaginemos que necesitamos imprimir ahora esta cadena un par de veces. Por ejemplo, que la vamos a utilizar en diferentes lugares del sistema y vamos a imprimir la cadena HolaMundo. Obviamente no es buena práctica empezar a repetir estas cadenas. Por lo tanto, aquí surge el tema de variables. Así que con esto que acabamos de hacer, estamos convirtiendo la cadena HolaMundo en una variable llamada HolaMundo. De tipo String. Y la estamos utilizando en los tres lugares donde estamos mandando a imprimir esta cadena de HolaMundo. Así que ahora estamos usando la variable HolaMundo y no la cadena HolaMundo. Eso tiene la ventaja que ahora únicamente podemos cambiar nuestra variable. Y ahora en los tres lugares en que hemos puesto la variable HolaMundo, es que se va a mostrar la cadena HolaMundo a Dios. Ya que hemos hecho este cambio en la cadena HolaMundo. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Y como podemos observar, tenemos la cadena HolaMundo, coma, a Dios, impresa tres veces. Y cualquier cambio que queremos agregar, únicamente necesitamos agregarlo dentro de la variable. Y ya no necesitamos repetir estos cambios en los lugares donde aparecía esta cadena. Volvemos a ejecutar y ahora deberemos ver el cambio, ya que hemos agregado un punto al final. Esta opción de convertir una cadena en una variable es un shortcut de IntelliJ IDEA. Así que escribimos la cadena, posteriormente punto var y damos enter. Y en automático se convierte la cadena en una variable. Sin embargo, en las últimas versiones de Java, en lugar de definir una variable utilizando el tipo fijo, como en este caso el tipo string, podemos utilizar simplemente la palabra reservada var. Y esto en automático va a crear una variable del tipo string. Y podemos ejecutar este código para ver el resultado. Así que tenemos impreso tres veces HolaMundo y posteriormente despedirse. Y para imprimir, por ejemplo, un salto de línea, podemos hacer lo siguiente. Simplemente llamar nuevamente el método println y lo cual va a imprimir una nueva línea, printline. Y con esto podemos observar que tenemos ahora la cadena HolaMundo tres veces, una nueva línea y la cadena de despedirse. El nombre de la variable puede ser cualquiera, sin embargo, hay convenciones y reglas para definir este nombre. Sin embargo, podemos hacer más pequeño este nombre. Por ejemplo, simplemente llamarla s y modificar las ocurrencias donde aparece esta variable. Y volvemos a ejecutar nuestro código. Sin embargo, definir variables con un nombre tan corto no es recomendable, ya que el nombre de la variable nos debe dar una idea rápida del por qué se está utilizando esta variable y el por qué se está declarando. Así que no es recomendable utilizar nombres tan cortos. Podemos cambiar el nombre de la variable en todos los lugares donde aparece con la siguiente opción. Dar clic derecho. Refactor. Y aunque no lo podemos observar en pantalla, seleccionamos la opción de Rename. Y por ejemplo, podemos cambiar el nombre de esta variable a saludos. Y podemos observar que se modifica en los tres lugares donde aparece esta variable. Bien, recapitulemos cómo definimos una variable. En Java, utilizamos primeramente el tipo de dato que vamos a utilizar para la variable. En este caso, el tipo string. El cual es una clase de Java, es un tipo de Java, el cual ya está definido dentro de las librerías Java. Sin embargo, también podemos utilizar la palabra reservada var, como hemos comentado. Sin embargo, esta palabra reservada var, esta forma de declarar variables, únicamente es posible utilizarla en las últimas versiones de Java. Entonces, definimos primeramente el tipo, ya sea un tipo fijo como el tipo string. Posteriormente, el nombre de la variable. En Java, acostumbramos inicializar el nombre de la variable con minúscula. Hay otros lenguajes donde se comienzan las variables con mayúscula. Pero en Java, acostumbramos inicializar las variables con minúscula. Posteriormente, si tenemos más de un nombre en nuestra variable, cada una de las palabras debe iniciar con mayúscula. Por ejemplo, si fuera el nombre de la variable saludos desde Java, tenemos tres palabras. Y podemos observar que cada una de las palabras estamos definiendo la primera letra minúscula y a partir de allí las siguientes palabras van a inicializar con mayúscula. Entonces, saludos desde Java, la D sería mayúscula y la J mayúscula. Bien, regresamos al nombre de la variable saludos y posteriormente utilizamos el símbolo de igual. Y posteriormente asignamos el valor de la variable. En este caso es una cadena. Para definir una cadena en Java, utilizamos doble comilla como ya hemos visto. Y escribimos el valor de la variable, en este caso holamundo, coma, adiós, punto. Así que esta es la forma de definir variables en Java. En Java, a diferencia de otros lenguajes, todas las variables deben tener un tipo definido. Por ejemplo, en este caso la variable var va a inferir que del lado derecho tenemos un tipo string. Así que esta variable será de tipo string indirectamente. Así que en este caso estamos utilizando la inferencia de tipos. Podemos pensar una variable como una caja que se almacena en nuestra memoria RAM. Así que tenemos nuestra memoria RAM y tendríamos, por ejemplo, una caja para almacenar el valor de la variable S. O cualquiera que fuera el nombre de esta variable. Así que esta es la forma en que podemos imaginar nuestras variables y cómo se almacenan en la memoria RAM. Una de las razones por las cuales se agregó la simplificación a utilizar el tipo var es que es mucho más fácil de leer el código. Por ejemplo, si tuviéramos una variable del tipo Aquí estamos definiendo una variable llamada bin utilizando el tipo abstract singleton proxy factory bin. Y podemos observar que el código es bastante largo. Sin embargo, a partir del uso de var podemos simplificar la definición de esta variable y simplemente poner var, bin y posteriormente el tipo de la clase que queremos utilizar. Posteriormente vamos a ver a detalle toda esta sintaxis. Sin embargo, en este caso únicamente es para que puedan ver el uso de la variable var. También posteriormente vamos a utilizar los tipos de datos primitivos como pueden ser byte, short, int, float, double, etc. Sin embargo, todo esto se puede simplificar con el uso de la palabra reservada var. Sin embargo, recordemos que esta variable var únicamente se puede definir en las últimas versiones de Java. Así que ese es el tema de definición de variables en Java. Bien, eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias.